Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal, Scorpio. Bueno, primero quiero darle las gracias por todo, por estar conmigo siempre, por apoyarme, por quererme, por tantos comentarios hermosos, mensajes lindos que dejan en el canal, en WhatsApp. Gracias de verdad. Y bueno, también a toda esta personita que se han estado suscribiendo aquí, a Judy, la diva del tarot, y también a Judy Starseed, el nuevo canal que salió al aire hace unos días, le doy las gracias. Gracias por apoyarme, gracias por el cariño, por los mensajes tan lindos. Y bueno, a estas personitas nuevas que están aquí por primera vez, bueno, les invito a que sean parte de este canal si encuentran esa conexión y les gusta la predicción y el mensaje. Así es que le invito también a que le den a la campanita para que YouTube te notifique de mis videos. Cuando subo algo, YouTube te va a notificar si le das a la campanita. Bueno, igual que a Judy Starseed, aquí en la comunidad del canal Judy, la diva del tarot, ahí encuentra toda la información del nuevo canal, Judy Starseed. Bueno, les invito a que sean parte, claro, de estos canales de aquí, que son míos, que son de ustedes también. Así que bueno, vamos a ver Libra. Libra, no, 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 no. Scorpio, perdón. Scorpio, se acabó de grabar a Libra, pero bueno. Vamos a barajar. Pido disculpas por eso, pero no se confundan. Vamos a barajar Scorpio. Vamos a ver, Scorpio. Vamos a ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío. Se me... Ok. Bueno, Scorpio, piensa en tu personita. Piensa en lo que vives, en lo que estás enfrentando en este momento, Scorpio. Y bueno, inmediatamente, no importa cuándo llegues a este video, puede ser un mes después, un año después. Si llegas, es por algo. Hay un mensaje para ti. Y también, este, lo que no resuena contigo, suéltalo y escucha el mensaje. Termina de escuchar, porque algo hay aquí para ti. En la espiritualidad no hay casualidad. Así es que bueno, vamos a ver Scorpio con mucho cariño. Vamos a barajar. Y bueno, vamos a tomar esas energías, a pedir a los guías que permitan ese corte perfecto, ¿verdad? Para que ustedes reciban ese mensaje. En el amor, bueno, aquí está la emperatriz. Esta carta es tu carta. Te espera triunfo. Te espera florecimiento. Lo que está aquí es recibir abundancia. Esa es la emperatriz. Y es tu carta. Quiere decir que tus deseos se cumplen. Tú sientes mucha conexión con esta persona, con tu personita especial. Y esta persona te encanta. ¿Ok? Es una persona que tú sientes que es una persona que tú quisieras tener en tu vida. Esta persona, el do de espada, está mirando dos situaciones. Esta persona está tomando decisiones sobre dos situaciones. Lo que quiere decir que hay terceras situaciones en tu relación escorpio. Aquí yo veo el caballo de oros. Lo que quiere decir es que esta persona o no se mueve o si se mueve, se mueve mal. Avanza mal. No avanza como debe de avanzar. El caballo de oros es el caballo que va con firmeza. Pero como está en el bloqueo, es un caballo que viene juguetón, que viene jugando, que viene queriendo hacer lo que quiere sin respeto. ¿Verdad? Sin medirse. Ese es el caballo como queda en el bloqueo. Caballo de oros es lo contrario. ¿Qué te espera el ermitaño? Yo veo aquí que hay una separación y un silencio. Aquí hay buscarse a sí mismo, buscar la verdad, querer darse ese tiempo para tomar decisiones. Y así te veo, Libra. ¡Ay! Vuelvo con Libra. Escorpio. ¡Ay! Dios mío. Aquí te sale el paje de oros. Lo que quiere decir es que aquí yo veo una persona que viene avanzando, Escorpio. Pido disculpas nuevamente. Recuerden que ya la carta se partieron con Escorpio, así que no hay ningún problema. Es que acabo de grabar Libra y entonces ahí me quedé con Libra en la cabeza. Pero bueno, no importa. Ustedes saben que estas son las cartas. Paje de oro, lo que quiere decir es Libra, que tú vas viene una persona a querer manifestarse, a querer escribirte, a querer solucionar. El paje de oros trae consigo manifestaciones, escritas, llamadas. Una persona de frente a solucionar. Aquí te sale también la reina de espada. Lo que quiere decir es que te veo, esta es una carta que marca una persona fría, una persona que piensa mucho al frente del ermitaño. Yo pienso que aquí se va a estar tomando decisiones muy cuidadosamente. Se va a pensar mucho sobre esta situación. Se va a valorar lo que ha pasado y también a tomar decisiones con lo que se ha vivido, sea negativo o positivo. Así veo. Y termina con la templanza, una carta muy bonita. La templanza es conexiones que pueden ver aquí de vidas pasadas. Aquí también la templanza habla de tener calma, que las cosas van a solucionarse. Como aquí te sale la personita tuya tomando decisiones, vamos a ver decisiones en qué el caballo de copas. Esta persona está tomando decisiones sobre cómo avanzar. Esta persona también pueden haber situaciones en medio y esta persona está dispuesto a venir a ofrecer, ofrecer cambios, cambios, enlace de oro para un nuevo comienzo. Mira qué carta tan linda la final, Scorpio. Bueno, ¿qué te puedo decir, Scorpio? Que todo va a depender de lo que tú quieras decidir, pero yo veo que esta persona quiere manifestarse con una llamada y va a seguir, va a seguir luchando por esta estabilidad. Pero yo te veo como el ermitaño y la reina de copas, de espada, perdón, donde te veo frío, fría, tomando decisiones. Pero te dicen que te llene de tranquilidad, que busque la paz y que tengas paciencia, porque las cosas pueden aclararse. Esta persona con el caballo de copas viene para luchar por el amor. Viene a avanzar con el caballo de copas. ¿Para qué? Para un nuevo comienzo con estabilidad. El haz de oro trae consigo un nuevo comienzo con estabilidad. Es un nuevo comienzo también para lograr solucionar, para lograr estabilizar, para lograr balancear. Qué bueno. Muy bonita, Scorpio, tu carta. Y terminas aquí con el cinco de bastos. Lo que quiere decir es que el cinco de bastos son situaciones en medio. Personas que tal vez se meten, que opinan. Todos estos bastos son situaciones en tu relación que traen discordia, problema. El cinco de bastos traen pleito, traen diferencias, traen conflicto. Eso es lo que está pasando en tu relación. Ok, que se han permitido muchas situaciones dentro, que muchos opinen, que muchos aconsejen y no se hace simplemente lo que está en el corazón. No se actúa bien por, de corazón. Ok, eso es lo que te sale, Scorpio. Así que bueno, vamos a ver el consejo que te dan tus guías. Vamos a ver, a ver, a ver, Scorpio, para ti, vamos a ver este mensaje que te dan tus guías, Scorpio. Piensa en esa persona. Vamos a ver, Scorpio, piensa en esa personita especial. Aquí sale long term. Mira, con esta persona te puede esperar una relación estable y duradera. Es una persona que puede estar contigo hasta el final de tu vida. Es una relación larga, muy larga, estable y con mucha felicidad. Tú puedes ver estas dos personitas disfrutando la felicidad juntos. Eso es lo que te puede esperar, Scorpio. Una cartita de aquí abajo es, mira, te dije que te mantuviera en calma, que tuvieras, que te relajaras. Te hablé también de meditar con el ermitaño. Aquí están tus cartas. Keep calm, quédate con calma, tranquilo, las cosas van a mejorar. Piensa mucho, valora las cosas, balanceate, ok, pero te vienen momentos bonitos de tranquilidad donde van a poder encontrar esa estabilidad para una relación estable y duradera. Así es que qué bonita tus cartas, Scorpio. Yo pensé, cuando me equivoqué varias veces que dije Libra, pensé anularla, pero como ya había barajado las cartas y me había quedado con ellas en las manos, ustedes vieron, ya esas cartas estaban cortadas para Scorpio. Así es que, por favor, no quiero ningún tipo de comentario, no ha pasado nada. Yo que decidí seguir es por algo y te salieron súper bonitas tus cartas, Scorpio. Así es que qué bueno que no cancelé el video, porque yo sé que ustedes a veces se preocupan porque dijo Libra, porque no, las cartas se cortaron, Scorpio. Si dije Libra, ya le expliqué por qué lo hice. Y bueno, vamos a ver, ustedes tranquilito nada más, que yo soy la que estoy aquí en control, ok, le pido nada más eso, que se estén tranquilos. Y bueno, qué te puedo decir, vamos a ver ahora los solteros de Scorpio. Vamos a ver que vienen para ustedes mis solteros hermosos. Vamos a ver. Si eres soltero, soltera, Scorpio, y quieres saber sobre lo que viene para ti en tu vida, en el amor, vamos a cortar estas cartitas para ti, Scorpio, soltero. Vamos a ver. Vamos a partir de en tres. Estas son dos cartas. En el pasado, una persona que usó muchas estrategias, fue una persona que tal vez también se mostró muy frío, muy frío, un signo aire. en tu vida pasada. En el presente, yo te veo solo sola y eso es lo que estamos mirando, claro, pero te veo también tratando de encontrar tu paz interior. El consejo es que tengas paciencia, que aquí tú vas a encontrar ese balance. Lo que te bloquea es el caballo de espada, es situaciones que te marcaron, que se dieron inesperadamente y que tú nunca pensaste que ibas a atravesar por esas cosas así, de esa manera. Eso es lo que te bloquea. Tal vez el buscar respuestas y quedarte como ¿por qué me pasó todo esto? Como un tipo de frustración. Eso es lo que yo puedo ver. El ocho de oro es que bueno, lo que te quiere decir es que trates de disfrutar tu tiempo, trata de salir, trata de entrarte en diferentes actividades, que eso te va a ayudar a olvidar y perdonar, perdonar. Perdona cualquier situación para que puedas soltar, liberarte, para que puedas continuar, porque yo te veo atado o atada a un pasado donde todavía vives esos recuerdos que fueron crueles, que te marcaron, que te hicieron tanto daño. ¿Sí? Tenemos que soltar, hay que soltar. ¿Ok? Hay que soltar. Aquí estos dos ocho me marcan y la inestabilidad. Una relación que te marcó mucho. ¿Ok? En el pasado. Yo te veo un nuevo comienzo con el mago y aquí vienen tres de bastos, van a haber planes. Tú en cinco a seis meses yo te veo en una relación. Te veo conociendo a alguien nuevo y haciendo planes. Así que, ¿qué te puedo decir? El paje de copas viene una persona a ofrecer también, una persona que viene a hablar de amor y ofrecer amor. Te sale muy bonito el soltero Scorpio. ¿Ok? Muy bonita tu carta. Bueno, vamos a sacarte una cartita para la economía. Vamos a ver para la economía, Scorpio. vamos a ver. Bueno, perdonen los perritos. Vamos a ver, Scorpio. Tú que estás tal vez atravesando por alguna situación económica, de trabajo, de dinero, un nuevo proyecto. Bueno, vamos a ver. Una cartita aquí para ti, Scorpio, en la economía. Vamos a ver. Mira, el cuatro de oros. El cuatro de oro es la carta que habla de que hubo algo que quisiste cuidar, que cuidaste mucho o que quisiste cuidar por un tiempo. Aquí está el día de espada donde terminó. Era algo que tú tenías que pensaba que te pertenecía. Puede ser un buen trabajo, un proyecto, algo, y terminó. ¿Verdad? Pero ¿qué te quiero decir? Que viene un nuevo comienzo, la luz en el túnel. Todo esto pasó por algo porque ahora te viene algo mucho mejor. Es un ciclo que se cierra para abrirse algo mucho mejor. Es algo que te va a traer mucha felicidad, mucho reconocimiento. La estrella marca un tiempo de progreso, de estabilidad, de felicidad, de luz, de claridad. Y es una carta súper bonita. Y aquí el do de basto es planes, proyectos nuevos, nuevas oportunidades, planes para avanzar, para no estar estancado. Así que qué bonito te salió Scorpio en la economía. Muy bonito. Cualquier cosa se mejora para mejorar. Es decir, cambia para mejorar. Perdón. Vamos a ver en la salud, en la salud Scorpio, una cartita para ver dónde tienes tú que poner atención mental, emocional, física, la salud. Vamos a ver en general. Una cartita que me va a hablar dónde hay alguna situación que tú tienes que poner atención. Vamos a ver. Una cartita. Aquí está el nueve de agua. El nueve de agua es el nueve de copa. Lo que quiere decir es que tienes que cuidarte los riñones. Tienes que beber mucha agua. Beber agua. ¿Ok? Cuidarte los riñones. Beber agua y también cuidar tu alimentación. No grasa. Comer bajo grasa. Bajo de sal. ¿Ok? Te marcan. Pero sí te vas a mejorar. Vamos a ver la carta que queda abajo. Es el dos de de pentacles que es fan. Lo que quiere decir es que vas a divertirte, vas a ser feliz, vas a pasar todo eso. Cualquier situación que puedas tener en los riñones, en la orina, eso es muy temporal. Te viene la felicidad, te vas a divertir y vas a estar súper bien. Así es que ¿qué le puedo decir? Nada. Que si tú tienes una personita que partió al cielo y quieres ese mensaje, vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar en esa personita especial. Vamos a pedirle a los guías, a esos seres de luz tan hermosos que nos den ese mensaje. Esta personita que ya no está aquí físicamente con ustedes, ¿verdad? Con los signos de Scorpio. ¿Qué mensaje hay aquí para ti? ¿Qué mensaje te quieren ellos hacer llegar? Vamos a ver Scorpio. Tú eras mi todo. Tú me hiciste muy feliz. Wow. Yo estoy feliz en mi nueva aventura. Quiere decir no te preocupes por esta persona, que esta persona está bien. Scorpio. Bueno, ¿qué les puedo decir? Nada. Que los quiero mucho. Que este que se mantengan en calma con con respecto a su relación amorosa porque viene una relación de la para para estabilidad y para y que durará mucho trayéndote mucha felicidad. ¿Ok, Scorpio? Así que bueno, los quiero mucho. Un beso. Dios me lo bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.